Diversos factores impidieron la llegada de Berta Luján como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien no alcanzaron las dos terceras partes, se quedaron a unos votos, sobre todo Berta Luján, que fue la que alcanzó mayoría en la votación que se realizó en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta. Sin embargo, las cosas cambian de un día a otro. Hoy, aunque el presidente dijo que no entraría Ernestina Godoy como una integrante más de la segunda terna, esperemos porque de ahí se desprende muy probablemente el próximo nombramiento. El presidente puede cambiar, obviamente, los perfiles, dos o una, o poner tres nuevas aspirantes. Eso queda a disposición del mismo titular del Poder Ejecutivo y se ha mencionado, pero no de ahora, desde hace buen tiempo, lo dijo el presidente. De hecho, que Ernestina Godoy es una abogada de primera, que es una persona que tiene toda la capacidad para ser ratificada a un segundo periodo y que esto no lo ha logrado, desafortunadamente para ella, porque es una excelente abogada. No lo ha logrado porque ha pegado donde más le duele a un partido, en este caso al PAN, del famoso cártel inmobiliario de la Benito Juárez. Esto abre la puerta a Ernestina Godoy. Si la pudieron haber nombrado a Berta Luján, está entre esos dos nombres, le aclaro que por ahí puede ir. No pudieron nombrarla porque algunos se ausentaron. Algunos senadores no estuvieron en la segunda votación. ¿Y entre ellos qué cree? Pues algunos marcelistas despistados que creen que ellos todavía pueden manipular. ¿Se les olvida cómo es el procedimiento? ¿Quién determina, al final de cuentas, si el Senado de la República no se pone de acuerdo? ¿Quién define? Pues es el presidente. No son ustedes. Lástima por el asunto de Marcelo, que se siente hecho a mano. Bueno, eso es lo que va a pasar de todas maneras. Pero mire, Morena pudo nombrar, sí, sí pudo sacar adelante el nombramiento de Berta Alcalde, Luján, como ministra de la Suprema Corte. Las divisiones y ausencias de la bancada oficialista en el Senado pesaron y marcaron la diferencia, porque se quedó a siete votos. Al final creo que eran cinco. Esto pasó. Divisiones y ausencias de Morena provocaron que Berta Alcalde, Luján, se quedara a ocho votos. Eran siete de alcanzar la mayoría calificada en el Senado para ser designada nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Las diferencias internas en la bancada de Morena salieron a relucir en las dos votaciones en las que hubo quienes apoyaron a Lenia Batres, Guadarrama y Estela Ríos González, a pesar de que el acuerdo del grupo parlamentario había sido respaldar únicamente, unánimemente a Alcalde Luján. En la segunda ronda de votaciones, la hermana de la secretaria de Gobernación recibió 68 votos, cuando el número mágico para alcanzar la mayoría calificada eran 76 sufragios. Sin embargo, si Morena y sus aliados hubieran votado de manera uniforme, solo por Berta Luján, hubieran logrado 73 votos incluso. Contaron con el apoyo del senador expriista y actualmente sin partido, Herubiel Ávila, quien podría incorporarse al Partido Verde en los próximos días. Además, Claudia Ruiz Macío, también expriista e independiente, se salió del salón de sesiones antes de la segunda votación. Bueno, hubo ausencias de la bancada oficialista que pesaron y que marcaron la diferencia, como la de Arturo Burz, Berta Carabeo, Marcelistas, Raúl Elénez, Angulo, Nestora Salgado y Ovidio Peralta. Algunas de ellas por compromisos internacionales, los demás porque no quisieron estar. Algunos de ellos están identificados con el tema del marcelismo, que anda todavía moviéndose a ver si le cae algo. Ernestina Godoy podría ser la próxima ministra, no lo descarte usted. Está entre Berta Alcalde y Ernestina Godoy. Pese al acuerdo en torno a Berta Alcalde, la oposición en el Senado teme que AMLO impulse a Godoy a la Corte. La fiscal de la Ciudad de México podría ser designada al final por el presidente, incluso a aparecer en la segunda terna del Ejecutivo Federal, que se mandará el día de hoy a la Cámara de Senadores. La batalla entre el Poder Judicial y la 4.3 escribió otro capítulo este miércoles. Bueno, Berta Alcalde, Línea Batres, María Estela Ríos, expusieron ante el Pleno del Senado la idoneidad de sus candidaturas para el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No fue suficiente. Se rechazó la terna enviada por el presidente de la República. Desde luego, prácticamente esto se podía esperar luego de la falta de acuerdos con un bloque, no de contención, con un bloque de oposición que se jacta de ser ellos los que definen las cosas, cuando en realidad solamente ganan un poco de tiempo. ¿Cuál es el procedimiento? Esta terna, bueno, pues ya fue echada abajo. Si bien estuvo siempre en la de mayor votación fue Berta Alcalde Luján y la bancada debió haber apoyado, respaldado, pues algunos marcelistas despistados salieron como que si nosotros no pueden ustedes votar, no van a lograr las dos terceras partes. Entonces, era difícil captar los 76 votos y no se alcanzó por esas pequeñas diferencias que tendrán sus repercusiones, le aseguro, porque muchos de ellos, pues sí quieren llegar a ser senadores de la República. Muchos de ellos pretenden ser los, bueno, otra vez diputados, otra vez senadores. Sabemos cómo está la situación en ese contexto. que Marcelo Ebrard les ha endulzado del oído y la verdad es que no van a tener ninguna posibilidad que no tenga otra persona que no esté con Marcelo Ebrard, que sea morenista y que tenga elegibilidad. Los medios de comunicación dicen, ¿y dónde dice eso? ¿En la Constitución? Y sin embargo, pues salió el Monri para dar una declaración respecto a este tema. ¿Cómo sería y quién sería la elegible, la persona elegible? Eso es interesante y es muy bueno que lo vea porque, sí, Ernestina Godoy puede ser la nueva integrante de la Suprema Corte y creo que le tienen bastante respeto por allá en la Suprema Corte. El Monri, aunque es alguien ambivalente en lo político, explicó de alguna manera general cómo será lo que viene. El señor López Obrador envíe la terna en razón de sus facultades constitucionales, dado que no se logró la mayoría calificada ayer. Pero estamos tranquilos. La voz es que no se quiso lograr porque hubo muchos senadores de la Morena y sus aliados que faltaron a la votación. Normal. Para que todos pudieran cumplir con sus obligaciones. ¿Hay algún propósito que no se eligiera a Berta María Alcález? No, yo creo que ella logró el mayor consenso. ¿Pero por qué se preguntó cuando el acuerdo era apoyarla a ella? No, la verdad es que nosotros nos mantuvimos unidos salvo las ausencias de algunas compañeras que estaban y compañeros ausentes en compromisos internacionales. Entonces, eso normalmente hay que evitarlo cuando se presentan este tipo de actos, votaciones, pero ya estaban fuera. A ver, aclaren, ¿pueden repetir el nombre? Tiene que ser diferente, ¿sale? No, la terna puede cambiar solo en un nombre. Es decir, pueden venir dos de las votadas ayer y una más. ¿Pueden venir una nueva? Una nueva. Y con eso ya es una terna nueva. Pero las tres también pueden ser nuevas. Puede ser que sean dos y uno, dos y una. Es decir, una de las que están y dos nuevas, o tres nuevas. Esas son las tres hipótesis que existen y que es una facultad del presidente presentarlas. Entonces, yo estoy en espera, tranquilo, y como por todos los senadores y senadoras. Yo creo que esta tarde, más tarde, nos llegará la terna. Aclarenos otra cosa. Si eventualmente no llegaran a un acuerdo con esas tres personas de la nueva terna, ¿el presidente puede hacer una designación directa de entre ellos, de entre los anteriores, o una persona diferente? El procedimiento será similar al de esta semana. Es decir, si llega la terna, se turnará a Comisión de Justicia y Estudios Legislativos. La comparecencia de las nuevas, no de las que ya comparecieron, si es que vienen en la terna. Y luego el pleno podrá estar sesionando el mismo miércoles, porque tiene que darse 24 horas de publicidad. Y ahí, si no van a... Ya si se rechaza o se no se... Más que rechazo es, si no se logra la mayoría calificada, el presidente de la República puede, en razón de sus facultades, y debe, en razón de la Constitución, nombrar, designar una de manera directa, una de las tres. Pero de la segunda terna. De la terna. De la segunda. De la segunda terna. De la segunda terna. Tiene que ser obligatoriamente de la segunda terna. Sí, de la segunda terna. ¿Y eso dónde viene regular? Normalmente en la Constitución, y normalmente se ha acudido a ella históricamente. Hay un precedente constitucional. Ha habido en la historia cuatro ocasiones en donde se ha resuelto por segunda lista, pero nunca ha habido una designación directa del presidente. Ayer, Eduardo Ramírez... Entonces, ¿y si no sería la primera, no habrá caso de enlace? Ayer, Eduardo Ramírez sugería que podría ser una buena opción, y él quería que se considerara Ernestina Boroy. Usted debe haber con buenos ojos. Yo no me quisiera meter a las... ¿Decisiones? No, a las decisiones del presidente de la República. Es una facultad de él. Y quienes deseen y quienes vayan a venir por propuesta de ello, él, vamos a respetar. Ayer, senadora, ayer lo electoral no contaminó la designación de la ministra en su bancada. O sea, no, 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 hubo la mayoría respecto del acuerdo. Yo creo que nos faltó platicar más, más diálogo, más diálogo y hay que ejercerlo hasta el final. A ver, pues, entonces, ¿cómo está esta situación? De acuerdo, los medios están buscando un resquicio para decir, no, pero es que Ernestina Godoy no podría ser, o no podría ser Berta Alcalde Luján. Claro que puede ser, cualquiera de ellas dos puede ser. ¿Cuál es el fundamento de la Constitución? Si bien no ha habido designaciones directas, porque antes el que mandaba, pues, era el Poder Ejecutivo. No digo que hoy no mande, sino que hoy el Poder Ejecutivo tiene otra fisonomía, tiene, por supuesto, otra forma de trabajo que le da, pues, total libertad a los senadores, a los diputados, para que trabajen en sus funciones legislativas, obviamente, y le corresponde al Senado de la República nombrar. Si no se ponen de acuerdo, lo dijo también en la mañana el presidente de la República, si no se ponen de acuerdo, ni modo. Entonces, nombramos a la persona. Ya no le va a tocar, no le queda otra opción al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que designar él a la próxima ministra. Y estaría entre quienes integren esta terna, que hoy seguramente se dará a conocer más tarde, o mañana lo sabremos. La terna se envía al Senado de la República y puede estar Ernestina Godoy. no es una persona que el presidente no considere como una persona muy capaz. Solo que sí debe estar en la terna si es elegible. Si Ernestina Godoy no aparece en la terna, pues, entonces, de esa segunda terna, si no alcanza las dos terceras partes, pues, el Senado se habría, en este caso, se habría quitado solo el derecho de elegir a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo cuidan a sus empleados? Digo, porque la ministra Norma Piña ha sido hasta hoy una empleada del poder del PRIAN, del poder que todavía preservan en ese coto llamado Poder Judicial, porque es un poder de ellos. Pero Ernestina Godoy sería extraordinaria. No solamente es una abogada muy capaz, también es alguien que conoce la grilla, pero sabrosa. Y creo que les podría dar un buen atorón y podría jalarse algunos prianistas dentro de la Suprema Corte, sobre todo los que ya se van, como que, a ver, ustedes, digo, porque ya no le va a tocar nombrar al PRIAN a las próximas ministras y ministros. Eso es una realidad. Y de que eso de los fideicomisos no estén, veremos. Entonces, le tienen bastante respeto y deben tenerlo por lo que se viene y sobre todo porque, mire, Berta, alcalde Luján, desde luego, es el perfil por el que decantó la mayoría de los senadores. Sin embargo, no alcanzó las dos terceras partes. Estuvo a nada. Sí operaron los marcelistas. No lo va a reconocer Monri. Operaron los marcelistas en contra. Grillita, o se llama fuego amigo, político, desde luego. Y eso impidió que se nombrara a la persona adecuada. Más allá de que si fuese Estela Ríos, Batres, o Berta, alcalde. Al final de cuentas, pues la próxima semana tenemos ministra, ministra de la Suprema Corte. Y puede ser Ernestina Godoy, con todo y que a lo mejor no le caiga bien a Marcelo Ebrard y su grupito de seguidores que se han constituido en una tribu bastante incómoda al interior de Morena. Afortunadamente, el que toma esa decisión es el presidente de la República. Y le aseguro, será la mejor. ¿Y qué es lo que se busca con todo esto? Que no falle, que no se doble a la derecha. Y creo que ahí puede entrar Ernestina Godoy por ese lado. Esperemos. Pero de que designe el presidente es casi un hecho.